Los derechos existen en el papel, en la constitución, en las leyes, en los reglamentos, pero de nada sirven si no los llevamos a la realidad. Todos los mexicanos y mexicanas tenemos los llamados derechos de las audiencias. Las audiencias son todas las personas que reciben contenidos e información a través de la radio y la televisión, ya sea gratuita o de paga. En México, los derechos de las audiencias se reconocieron por primera vez con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en el artículo 6. Los legisladores crearon una ley secundaria, la ley telecom, donde se establecen los derechos de las audiencias para ponernos al día con lo que sucede en el mundo. Existen derechos de las audiencias en países tan diversos como España, Estados Unidos, Uruguay, Australia o Sudáfrica, entre otros. Pero, ¿por qué tenemos derechos de las audiencias? Según la Ofcom, organismo que regula el radio y la televisión británica, en un sistema de mercado, la televisión comercial puede fallar en cuatro aspectos. Uno, no ser capaz de ofrecer información precisa y suficiente como para formar ciudadanos informados, tal como lo requieren las democracias. Dos, no ser capaz de cultivar la identidad cultural del país y de su región, lo que le permite la dominación cultural de las grandes ciudades o de otros países. Tres, no conseguir, a pesar de la potencialidad del medio televisivo, apoyar la educación, la historia, la ciencia y el medio ambiente, imprescindibles para el crecimiento intelectual. Cuatro, ser incapaz de dar a conocer valores comunes de la sociedad y cómo construirlos. Para arreglar esto, en muchos países existen los llamados medios públicos. Los medios públicos no son los mismos que los gubernamentales. Un medio público implica no solo servir al gobierno local, implica ser un medio independiente de este. Por ejemplo, en Alemania hay dos canales públicos, la ZDF y la ARD. La televisión pública goza de prestigio y es garantía de credibilidad. Son líderes de audiencia en noticieros, por arriba de las televisoras privadas, porque la gente sabe que no están vendidos a las empresas y sus intereses. No hagamos de los derechos de las audiencias derechos de papel. Infórmate. Reclama. Exígelos. No los tires a la basura. Exígelos.